La siguiente ponencia va a ser una ponencia conjunta, que además con toda esa temática que estamos viendo en las entrevistas a artistas, creo que es una ponencia estupenda y perfecta, muy gráfica. Los ponentes son Ruth del Fresno Guillem, que la visteis ayer en su magnífica conferencia. Así como un breve para recordaros, ella es conservadora de arte contemporáneo en práctica. Trabaja principalmente con colecciones privadas y directamente con artistas mayoritariamente emergentes. Ella trabaja actualmente en Canadá, se ha desplazado hasta aquí por diferentes proyectos y tenemos la suerte de tenerla en vivo y en directo, que es menos complicado. Coco Guzmán es artista queer hispano-canadiense, que investiga experiencias de inquietudes emergentes en la violencia política sistémica, utilizando principalmente el dibujo y la instalación. El trabajo de Coco Guzmán apunta a abarcar historias, principalmente de lo que no se revela a la vista, sino que vive dentro de nuestra realidad cotidiana como recuerdos encarnados o susurros ocultos. A través de un enfoque interdisciplinario que se basa en la teoría crítica, los cómics, las estrategias de búsqueda, la investigación de archivos, la observación y las conversaciones con amigos. El trabajo de Coco invoca historias latentes que invitan al espectador a preguntarse quiénes son y la sociedad en la que viven. El trabajo de Coco ha sido expuesto en América y Europa, especialmente en Centro-Centro Madrid-España, la Bienal de Quebec-Canadá y pronto en el Festival Encuentros de México. Pues muchas gracias y os dejo con ellas. Hola, Coco. Hola, Ruth. Y hola a todo el mundo. Hola a todo el mundo. De nuevo, por mi parte. Espero no aburriros. Pretendemos que esto sea algo dinámico, no una presentación aquí teórica ni nada por el estilo. La idea de presentar a Coco conjuntamente es porque Coco y yo hemos estado trabajando juntas, conociéndonos desde hace un poquito más de un año. Y a raíz de trabajar con Coco, pues le propuse entrevistarla, entrevistarle. Y a raíz de la entrevista surgieron cosas muy interesantes. Yo que soy muy cotilla, pues le empecé a preguntar cosas que no se había planteado. Y ha sido un viaje juntas. Entonces pensamos que sería muy interesante en una jornada como esta presentar algo en donde también haya un artista. Para que no sea que hablamos de una forma teórica y porque lo que ha pasado en su caso ha llevado, aparte de tener una relación a largo término, que espero que siga siendo a largo término, la conservación ha entrado en su vida y su manera de ver la vida ha entrado en la mía. Entonces es un caso perfecto de cómo no solamente nosotros, los conservadores, trabajamos con el artista, sino que aprendemos. Yo he aprendido muchísimo, estoy muy agradecida de su generosidad. Y espero que mi trabajo le haya ayudado a ella. Entonces, básicamente va a hablar ella, aunque yo como no puedo callar, pues también hablaré. Esto que veis aquí, en la imagen, es una intervención, es una parte de una intervención que hizo en La Habana. Bueno, esta obra se llama Ver o no ver, y es una obra que realicé, es una intervención en el cuarto de baño, que es uno de mis sitios favoritos del mundo, también en las calerías y en los museos de arte. Y es una obra que realicé en el marco de la Bienal de La Habana, este año, en abril de 2019, para daros un poquito el contexto de esta obra que incluye dos de mis trabajos mezclados. Yo me identifico, como hice Ruth, como artista queer, no binario, entonces también como mezclo trabajos, mezclo espacios y reflexiones, y no hay nada que sea binario realmente en mi trabajo, aparte de que en blanco y negro. Creo que debe ser lo único. Y bueno, vais a ver, como decimos también, hablaros un poco del proceso, y a mí me gusta mucho contar secretos, o sea, ella es cotilla y a mí me gusta contar secretos. Y entonces vais a tener como acceso a cómo se hizo esta obra desde dentro. Aquí tenéis la obra entera, cómo quedó. La primera imagen es una parte de la instalación que es lo que veis, a ver, el puntero se ve, aquí, ¿veis este espacio de aquí? Eso es una ventana, ¿verdad, Coco? Una cosa que quiero puntualizar es que esta instalación pasó después de nuestra primera entrevista. Y cómo la entrevista afectó de alguna forma a esta instalación. ¿Qué es esto? Bueno, pues este es un cuarto de baño, ¿no? Es muy importante. También quiero puntualizar, y creo que dentro de, vamos a hablar de eso, el cuestionamiento sobre la conservación, que no fue solo mío, sino una preocupación de toda la gente que estaba en la galería, es el único cuarto de baño del espacio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vale? Daros el contexto, es un cuarto de baño en un espacio que se llama Arsenal Habana, que es una antigua casa colonial en el centro de La Habana, que fue restaurada todo excepto el cuarto de baño, porque yo pedí que no fuese restaurado para esta obra. Entonces, ya estáis viendo que está un poco viejo. También saber que, ¿por qué me dejaron hacer esto? Porque iban a renovarlo después, ¿no? Entonces, la obra, como pienso en lo que ha dicho Rita, la obra no está. Y, bueno, estaba el problema de la conservación desde el primer momento. Es un espacio que utiliza todo el mundo, porque es el cuarto de baño. Es el único espacio donde había agua de toda la galería. Es un espacio viejo, repintado y repintado. Puedes ver todas las capas de colores de las paredes. Es un espacio muy húmedo y con materiales distintos de los que vamos a hablar. Y, entonces, desde el principio, a mí me ha parecido muy importante lo que has dicho. Es la cuestión de la confianza. O sea, yo confié de la misma manera que tenemos una relación de confianza en la que Ruth me puede hacer preguntas y yo le contesto. Estamos siempre como trabajando juntas. Entonces, no sé, la confianza no es un material, pero debería quizás serlo. Y también quiero remarcar la confianza de la comisaria Magda González Mora, que me dijo, aquí tienes el cuarto de baño, tuyo es. Entonces, como esas relaciones, no sé cómo se pueden plantear desde el tema de la conservación, pero creo que son imprescindibles. Sí. Además, yo creo que ayer lo planteé eso, que la confianza era muy importante. A la hora de realizar una entrevista, pero también como nos encontramos en situaciones y somos capaces de hacer preguntas que a lo mejor creemos que puedan ser peligrosas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te parece? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, vais a ir viendo el proceso, pero primero os voy a poner una imagen sobre una de las partes de la instalación, porque quiero que cuentes de dónde viene esta instalación. O sea, dónde empieza el proyecto realmente. Bueno, el proyecto empieza con esta escena con bigote, que es una imagen de una obra mía que se llama Gender Pooh, que significa género caca. Ya ves que me gusta el cuarto de baño. Y es una obra que, es un dibujo que yo realicé después de que mucha gente me violentase con la pregunta de, ¿estás en el cuarto de baño incorrecto? ¿No? Porque el baño público, ¿no? Siempre como ese cuestionamiento sobre mi género. Y yo un día me cansé y dije, voy a hacer mi propio signo. Y vas a la sirena con bigote. ¿No? Entonces, el signo con el que yo me identifico. A partir de ahí han surgido muchos. Hay como, ya no me acuerdo, si entre 80 y 90 signos diferentes, que no solo hablan de género, sino hablan de los procesos de normalización. ¿Vale? De cómo nos meten en casillas para normalizarnos. Y por eso el cuarto de baño para mí es un espacio muy importante, porque es un espacio normalizador de género, normalizador sobre el cuerpo. Y al mismo tiempo es el espacio de lo abyecto y lo obsteno. Entonces, a mí, por eso me encanta. Gender Pooh es una obra que está hecha en dibujo vectorial. Son fotocopias en blanco y negro. No debería decirlo, pero siempre las envío gratis a gente que no trabaja en museos o galerías. Festivales de arte. Entonces, mucha gente se ha convertido en pegatinas, en camisetas, en una comparsa de carnaval. Este año, en febrero va a ser, 2020 va a ser una comparsa de carnaval. Estoy súper emocionada. La verdad es muy chulo. Yo sigo esperando mi camiseta. De la monja meona. Entonces, hay mucho. Está la sirena, está la monja meona, hay vampiros, hay gente que está en la cárcel, migrantes, ocupas. Mucha gente representada en estos signos. Y una cosa en la que hablamos, Ruth y yo, fue del proceso. Como les he dicho, yo lo envío. Si queréis hacer la obra, pues yo la envío por PDF y lo imprimís. Pero era sobre el protocolo de cómo montar la obra, ¿no? ¿Qué pautas doy yo? Y me di cuenta de que soy más mandone de lo que creo. Porque yo le pregunté, por supuesto, protocolo, protocolo, ¿qué protocolo tienes? Porque aunque lo mandes, hay que empezarlo de alguna forma, ¿qué imagen va primero? Y al principio la palabra protocolo era una pesadilla, ¿no? No, pero sí, era una pesadilla la palabra, pero como yo ya tenía las órdenes. O sea, yo ya tenía muy claro que no. Sí, porque ella me dijo que no tenía un protocolo. Pero luego descubrimos que sí tenía un protocolo. Y el protocolo es que siempre, siempre, siempre se empieza la instalación por la imagen de la sirena con bigote. Por eso está ahí. Ahora mismo en esa imagen veis cuatro juegos enteros de fotocopias porque no sabíamos cuánto íbamos a necesitar para el espacio. Y siempre tiene que ser la sirena con bigote la primera. La otra regla es que es como un sudoku. No se puede poner la misma imagen ni en la misma columna ni en la misma línea. Esto parece fácil, pero al final es un cacao mental porque tienes que ir mirando y parecen todas. Es complejo, ¿no? Y hacer ese sudoku. Pero bueno, sí, eso fue parte del protocolo. También otro protocolo que aquí seguimos es que todas las imágenes estaban repetidas tres veces, menos una que solo estaba una vez. Y la persona que descubriese, yo siempre me gusta mucho jugar, la persona que descubriese cuál era la imagen que estaba. Solo una vez tenía una imagen firmada por mí. Una persona que lo descubrió en toda la exposición de la Bienal. O sea, que era posible. ¿Esa instalación de Jender Poo la has instalado en diferentes sitios? Sí, he estado aquí en Madrid, en el centro-centro, por ejemplo, en el Porvenir de la Revuelta. Formó parte de la exposición Porvenir de la Revuelta. Y a veces también, en este caso no fue así, hay otro protocolo en el que todo el mundo puede participar y crear su propio signo del cuarto de baño. Ese fue el caso de Madrid y había estado en la mitad, que eran los signos originales, si queremos, de Jender Poo. Y luego estaba en la otra mitad, que eran signos que la gente había hecho, siguiendo muy pocas pautas. Simplemente dibujan el marco dentro del marco negro y ponlo en la pared. Y siempre salen cosas muy interesantes. Y mi pregunta era, ¿y cuando se acaba la instalación, qué hacemos con ello? ¿Lo guardamos? ¿Se lo pueden quedar? ¿Qué pasa? Bueno, a mí me encanta cuando lo recibo, pero también aquí dependo mucho de la colaboración, ya sean comisarios de vosotros, como que alguien guarde las imágenes. Yo tengo algunas que me han enviado después de una exposición, pero muchas de ellas no existen, desgraciadamente. O sea, no las tengo yo, existirán en algún sitio, no lo sé. Vamos a empezar con el proceso. ¿Quién es este? Bueno, este es mi amigo. Seguimos en Cuba, ¿eh? Todo pasa en Cuba. Todo esto en Cuba, sí. Nos hemos centrado en una exposición porque creemos que con esta ya tenemos bastante, pero hay muchas otras obras que yo hago in situ o no in situ que podríamos hablar. Él es, cuando yo llegué a La Habana, Magda, la comisaria, me dijo, tienes un asistente que te va a encantar. Y efectivamente fue así. Nos hicimos muy amigos. Es René Yañez y es el asistente técnico de la Galería Arsenal Habana, que estuvo conmigo todo el tiempo, no solo cuando hicimos la obra, sino también luego cuando salimos a tomar copas, porque también es necesario y salimos a comer, ¿no? Y esa relación que se crea me parece muy importante. Para mí es imprescindible. Y como persona que trabaja in situ, quiere decir que estoy en una galería, a lo mejor, 10 horas al día, durante 3 o 4 días. Ese es el caso. Estuve aquí 3 días enteros. Entonces esa relación con el asistente, que en muchos casos también se convierte en colaborador, con los técnicos, para mí es muy importante, porque finalmente son ellos los que me dan de comer, me llevan a bares, me enseñan la ciudad. Y le debo muchísimo, muchísimo a René en este sentido. También, bueno, veis ahí que está trabajando. Hay un momento en que fue él el que construyó el sudoku. Yo tengo que dejar que él se ocupe porque yo no puedo hacerlo. Tengo que confiar. Por eso la cuestión de la confianza es muy importante. Y también en este caso, y creo que es la siguiente imagen, es la cuestión de los materiales. O sea, ahí, cuando estábamos hablando, Ruth y yo… Como conservador, pues la pregunta, ¿materiales? Siempre sale. Seas el tipo de conservador que seas, pues esa es fundamental. Antes de que pases a los materiales, quería retomar lo de René, porque ayer hubo una persona que preguntó o apuntó la importancia de los colaboradores, de que los teníamos que tener en cuenta también como una voz más dentro de la conservación y dentro de la entrevista. Y me pareció, cuando preparábamos esto, que justamente era un ejemplo aquí. Hay muchos ejemplos en tu caso, que eran los que has trabajado con alguien. Y esa persona, como tú dices, tienes que confiar en ella porque está montando tu obra y está incluso realizando cosas. Pero no solamente monta y realiza. ¿Qué pasa con los materiales? Bueno, por ejemplo, ayer estuvimos hablando de… Esta exposición de La Habana luego me llevó a otra exposición que he hecho, que está ahora mismo en Serbia. Lo interesante de estas dos exposiciones, que no es único, y entre medias de estos dos hice una exposición en Terranova, que es una isla del norte de Canadá, es el acceso a los materiales. Yo llevo allí, por ejemplo, en este caso a Cuba, en avión. Yo trabajo con tinta china, pero sabemos que no puedes llevar más de 100 mililitros de líquido. Y entonces, pues no me llevé tinta china porque también me da un pánico que me explote la tinta china en la mochila. Y entonces no me llevé nada. Me llevé… No sé, ¿se ven ahí los rotuladores gordos? Bueno, me llevé unos rotuladores muy gordos conmigo. Y me llevé también las fotocopias. Entonces también esto habla de cuando yo voy de hablar con la comisaria y decir cómo podemos hacer este trabajo, me dijo tráete las fotocopias. Porque en el contexto cubano era difícil y muy caro hacer estas copias. Entonces, para mí la cuestión de los materiales es muy importante porque yo trabajo con cosas que están en el lugar. Y entonces al llegar a Cuba, pues yo tenía mis rotuladores maravillosos que funcionan muy bien en una pared seca, pero no en una pared que se cae de humedad. O sea, es que no se puede dibujar. Se caía la pared y me destrozaban los rotuladores. Y entonces ahí vino… Yo dije, yo quiero tinta china. La tinta china es normalmente un material fácil de conseguir, pero no en Cuba. Claro. Y entonces ahí también está la contribución. Es que sin René esta obra no se hubiese hecho. O sea, eso lo quiero dejar muy claro. Yo estuve allí y se hubiese hecho, a lo mejor de otra manera, bastante mal mediocre. Fue René el que consiguió la tinta china. ¿Y cómo se consigue la tinta china? Pues preguntando a artistas, yéndonos a sus estudios y ellos buscando por allí, por detrás, hasta que un artista local de La Habana tenía tinta china y tenía pinceles, que yo tampoco tenía. Ese es un problema, el problema de la cola. Vais a ver que está todo empapelado. Pues cola de empapelar, pues aquí a lo mejor encontramos, pero en Cuba fue como, pues a todos cogimos, ¿no? Con la blanca de pegamento, con agua, tiquitiquiti, agua, agua, y lo hicimos. Pero son esos los materiales, claro, te tienes que adaptar. Yo siempre me adapto al material local porque no viajo con todos mis materiales. Empieza el proceso. ¿Cuál es el elemento que te encontraste que era un deterioro? ¿Y cuál es el elemento de toda esa coreografía que no es un deterioro? Porque la pregunta que yo os dije ayer, que para mí era importante hacer, es define qué es deterioro para ti. Veo a Maite hacer así con la cabeza, luego vais a verla, pero Maite estuvo en mi defensa de tesis, en mi, que es más bonita de ella. Y esa era una de las fases más importantes. ¿Qué es deterioro para ti, Coco, en este lavabo húmedo, lleno de cosas que se caen? Lleno de cosas que se caen. Esa pregunta, porque Ruth me la hizo antes, ¿no? Como ya he dicho, hicimos la entrevista. Y entonces yo me encontré, ayer te decía como en contradicción, y no pasa nada porque yo siento que es una contradicción, y me gusta que así lo sea, en un espacio que yo sabía que lo van a tirar, o sea, que lo han tirado ya, y eso no me molestaba. Pero me molestaba muchísimo que el grifo soltase un poquito de agua, porque eso sí que deterioraba la obra, ¿no? Y era esa contradicción de lo que me molestaba de... No me molestaba la pared que se caía, no me molestaban los manises, que también se caían, o que estaban manchados, o... Todo eso me parecía muy bien. Pero había un grifo que aquí no se ve. Bueno, aquí se ve el retrete, que también soltaba agua, y eso me molestaba porque el agua con la tinta china era un desastre. Pero había otro grifo que no se ve, que es el único grifo donde había agua para limpiar toda la galería. Y ese grifo no se cerraba bien. Y entonces, no sé por qué, eso sí que casi me indignó. Entonces fui... Tuve que hablar con todos los técnicos, tuve que hablar con toda la gente que hacía limpieza, tuve que hablar, por supuesto, con René, para que, por favor, ese grifo sí lo cerrasen. Porque ese deterioro... Y la verdad es que no sé explicar por qué. Ese deterioro sí que me molestaba mucho. Quizá porque el resto... El que la obra se fuese a perder o se fuese a derrumbar, a destrozar, creo que formaba parte de la belleza, como ha dicho Rita, efímera. Pero ese deterioro constante del grifo más cerrado, para mí eso le quitaba como el final heroico. Creo que hay una parte del final heroico de la obra. Y... Sí, el deterioro ocurría sobre todo por el agua. También el lavabo, que no sé si hay una imagen que aparece, pero el lavabo también está dibujado. Cualquier cosa que fuese agua se deterioraba. El lavabo me parecía bien, porque en el lavabo la gente lo estaba abriendo porque se van a lavar las manos. Entonces, me gusta la idea del deterioro por el uso. Por el uso. Entonces, eso no es un deterioro. No me importa. Quizá es una transformación, porque la tinta china se va transformando y va bajando por el lavabo hasta perderse. Quizá, no lo sé. Aquí tenéis cuando el dibujo está empezando ya a surgir y hay dibujos en el suelo que puedes pisar. Sí, bueno, la obra... Claro, la obra es que tienes que actuar con ella. Todos estos dibujos están hechos también a partir de fotografías autobiográficas. O sea, que es mi ropa real. Y aparte llevaba esa ropa en la inauguración para que se viese que era la misma ropa. Sí, se puede pisar. Es que lo tienes que pisar. No hay remedio. Si entras al baño y es el único baño en la galería, tienes que pisar la obra. Empiezan a aparecer Jenderpoo en la pared. Si entonces decidimos... O sea, el proceso de hacer la obra hubiese sido mucho más fácil... Eso para que también no te deis cuenta de lo complicado que es trabajar conmigo. Porque hubiese sido mucho más fácil primero poner Jenderpoo, que son hojas, y empapelar toda la pared y luego hacer el dibujo, ¿verdad? Pero no. Yo lo hice al revés porque me gusta el dibujo hecho directamente sobre el azulejo y que se vea el azulejo, ¿no? Y que se vea el azulejo manchado. Porque también le da vida. O sea, la idea del dibujo sobre sucio me gusta mucho. Entonces, está todo hecho el dibujo primero. ¿Puedes pasar al anterior? Sí. El dibujo primero mezclado tinta china con el rotulador. A veces utilizaba el rotulador sobre los azulejos porque es más fácil controlarlo. Y luego pasamos dos días poniendo los azulejos de Jenderpoo, que eso significa cortar todas las imágenes y empapelarlo. Y la humedad, ¿no? Y que no se secasen, no se secasen, no se secasen nunca. ¿Qué cola usaste? Bueno, lo que he dicho realmente fue cola blanca, creo que de madera, creo que la cola que había con agua. Aquí se ve más Jenderpoo y las intervenciones de los dibujos, que en este caso es en la pared. Sí, aquí está, la pared está hecha con tinta china, es una pared, no sé exactamente el material, no sé si alguien lo sabe porque tiene tantas capas de material, pero podéis ver que hay bastantes colores, hay verde, amarillo, entonces hay la parte que está hecha en tinta china, y la toalla, también creo, la toalla que veis aquí, sobre el azulejo, también está hecha, me parece, en tinta china, y elementos que estaban en el lavabo, que son los elementos que os decía, que cuando la gente se lava las manos, pues van desapareciendo. Ese es el grifo. Sí. Que molestaba. No, ese no es el grifo que molestaba. Ese grifo es el grifo que ponía a la gente en situación de, me lavo las manos y entonces la obra se va por la alcantarilla, o no me lavo las manos y acabo de usar el baño. ¿Qué hago? No, ese no era el grifo. El grifo de la limpieza estaba justo detrás de este. Ese grifo estaba bien. ¿Y hay que hacer pis? Claro, es que es una obra que yo me divertí mucho, pero, a ver, daros un caso, en la inauguración había 800 personas, o sea, 800 personas. Alguna tendrá ganas de hacer pis. Y es el único cuarto de baño de la galería, pues es la Venal de La Habana, que hace un calor y hay mucha bebida, mucho mojito, calor, mojito, todo el mundo tiene que usar el cuarto de baño. Pero el cuarto de baño es el espacio de la obra también. Y eso creaba como muchas cuestiones de, ¿qué hago? Si tengo que utilizar el servicio, tengo como casi como salir del armario. A mí esa idea de salir del armario me encanta. Entonces era como, tengo que salir del armario, que tengo que utilizar el servicio, y tengo que decir a todas las 40 personas que están en el baño, por favor, váyanse, que tengo que cerrar la puerta. Entonces siempre estaba esa gestión del espacio. Para mí el cuarto de baño, no en vuestra casa o en la mía, pero en un espacio público, es el más privado de los espacios públicos. Y al mismo tiempo es el espacio más público de los privados, porque es el espacio que todo el mundo utiliza. Entonces tiene esa contradicción inherente que a mí me parece muy interesante. También la primera imagen que habéis visto de esas caritas que salen por la ventana, porque es desde el cuarto de baño, yo creé ese dispositivo que permitía ver toda la galería. Desde el cuarto de baño tú podías espiar a los demás, pero nadie te podía espiar a ti. Y eso también es un cambio, normalmente es al revés. Bueno, no sé si lo habéis hecho, pero la gente mala mira dentro del cuarto de baño a ver cómo se ve la gente. Bueno, vosotros no, pero normalmente es hacia el revés, desde fuera hacia adentro. Y en este caso es desde dentro hacia afuera. Y el retrete estaba pintado, con lo cual la gente también tenía que utilizar, tenía realmente, voy a decirlo así, mear en la obra. Y alguien me dijo, bueno, esto es una versión queer de Duchamp. Como ya encima tienes que mear ahí, porque no hay más remedio, ¿no? Y además alguien lo tiene que limpiar cada día. Y además alguien lo tiene que limpiar cada día. Entonces también tuve, claro, una reunión con el servicio de limpieza en la galería. Que estaban... ¿Te habías planteado reunirte con el servicio de limpieza si no hubiésemos hablado antes? Pues... Seguramente, quiero decir, que también fue la... Magda también era como, ¿y cómo vamos a limpiar esto? ¿No? Y las propias limpiadoras que veían lo que estaban haciendo y decían, esto va a ser una pesadilla. No sé si lo fue, porque yo me fui. Pero no, la degradación fue... La idea, claro, de que la obra se iba a transformar por el uso. Y que a mí me encantaba esa idea. Por lo tanto, no era deterioro. Esta parte no, la del grifo maldito, sí. Grifo maldito. Detalles. Esto solamente lo hemos puesto para que veáis algunos detalles de partes de la instalación. Porque como en una foto general no se aprecia. Pero está todo dibujado y todo pintado. Sí, está todo dibujado. A mí me encanta ocupar el espacio. Me gusta mucho el silencio también, el espacio en blanco. Y me gusta mucho que la gente se acerque. Esas imágenes no las hemos puesto, pero hay mucha gente que estaba dentro de la bañera también viéndola. Porque me gusta que, igual que yo o René hicimos el esfuerzo muy físico, muy, muy físico, de hacer esta intervención, pues también la gente se tiene que acercar. Y también esa idea de lo macro y lo micro. Y el cuarto de baño, como ya os he dicho, que a mí me encanta contar secretos. Entonces, hay muchos secretos. Te puedes ir metiendo en los dibujos y aparecen otras historias. No aparecen detalles que no has visto, como lo del champú. Detalles más autobiográficos también. Y si pasas a la otra imagen, hay dibujos que solo aparecen si cierran la puerta. Quiero decir que la mayoría de la gente no los vio porque no cerraron la puerta. Entonces, solo la gente que osó utilizar el retrete y cerrar la puerta comprendió la conexión. Porque, bueno, a lo que veis ahora mismo, este culo realmente solo tiene una mano que es la mano que luego va a ir hacia donde está la persona en la bañera y va a poner ver o no ver. ¿Vale? Porque no se ve. Solo ves y utilizas. Aquí se ve la mano, pero es la otra continuación de la obra. ¿Y cómo te condicionó la entrevista? La primera entrevista. Bueno, a mí me condicionó mucho... No me condicionó. Bueno, no. No me condicionó. No como te condicionó. Pero sí que me hace y me ha hecho pensar mucho en todas mis otras obras sobre la cuestión de lo efímero, la permanencia y lo inmanente. A mí me gusta... Bueno, en este caso quizás es un poquito diferente porque el cuarto de baño lo levantaron. Entonces, también me hace preguntarme sobre otras obras que yo he hecho donde hemos hablado de dibujo in situ, más como parecidos a lo que Rita decía, de dibujo mural. Es diferente de esta obra en la que las paredes las tiraron. Hay un mural que hiciste en Toronto en la Galería Sur donde hablas de un... Explícalo, por favor. Es una... Es una... La Galería Sur es un centro de arte latino y, bueno, me adoptaron también en Toronto y yo hice una versión de una obra que se llama La Manifestación que son dibujos de personas. Son dibujos de cuerpo muy grandes en tinta china directamente. No hemos hablado de que yo no hago bocetos. No hay bocetos. Están hechos todos. O sea, no. Esa parte no existe. Y son dibujos que a mí me gusta también dibujar con gente delante. Yo me pongo mis auriculares. Es muy importante. Y dibujo y la gente puede ver cómo van surgiendo esas personas. Sobre la tinta china sí que hemos tenido conversaciones con mis amigos los técnicos porque la tinta china cuesta un poquito cubrirla. Pero a mí me gusta también porque pienso que la tinta... Para mí esos murales siempre están ahí. Yo he hecho ese mural de que dice Ruth. He hecho también un trabajo sobre las fosas comunes y la memoria histórica en España y siempre dibujo fosas comunes en las galerías que luego son cubiertas pero para mí no son cubiertas. Enterrados. Enterrados. Esa gente enterrados con pintura fresca y limpita. Muy buena metáfora de lo que ocurre en el Reino de España. Y entonces cuando... Pero siguen ahí que sigue siendo también una muy buena metáfora de lo que ocurre. Para mí siguen siendo inmanentes. Entonces la conversación con Ruth me ha ayudado mucho a comprender mi posición sobre sobre ese no sé yo lo llamo final heroico o final triste depende pero comprender que esa es una forma parte de la obra. O sea la obra tiene que ser cubierta. Pero se queda. Pero se queda. Siempre está inmanente para mí. Porque nosotros tenemos técnicas para sacarla de nuevo. Algunos saben mucho de eso. Y entonces yo le planteaba la idea de que aunque ella pensaba que la obra desaparecía porque estaba cubierta la obra seguía ahí. Y por lo tanto aparte de que conectaba estupendamente con todo el discurso y la idea de la obra porque no has entrado en la parte de hardcore pero... Pero la hay. Hay parte de hardcore siempre. Toda la obra que habla sobre la memoria histórica y por eso al principio estaba puesto que la artista de los invisibles pues son invisibles por el tema que tratas pero son invisibles por cómo al final la obra o cómo en este momento la obra se queda. Porque lo del final está por ver. En la Galería Sur sigue estando ahí debajo. Yo siempre tengo la coña de que algún día vamos a empezar a levantar la pieza. Claro. Es una pregunta muy importante para mí. Yo trabajo mucho sobre la memoria histórica pero también sobre la memoria queer no son los relatos o sea lo mismo que estamos hablando de hacer entrevistas pero yo trabajo también con la memoria con comunidades sobre todo queer y trans y me he dado cuenta en todos mis viajes y en todos estos haceres de mural que mucha gente trabaja en mural pero a mí es un... ¿Por qué hacemos trabajo de memoria en mural? ¿Por qué no lo hacemos en lienzo que puede viajar? ¿Por qué no lo hacemos en algo que no se cubra luego? Y es una decisión muy política que no solo es mía sino que también hay como esa reflexión de... Se cubre pero sigue y sobre todo se cubre y sigue no solo en la pared que efectivamente lo podéis sacar vosotros pero también se queda en el espacio de una manera emocional y se queda en la memoria y a mí la gente me lo ha dicho cuando he entrado a un espacio donde yo he pintado esas fosas comunes o la memoria queer que luego al entrar las imágenes están ahí ¿no? Están latentes eso me parece muy bonito también No sé si acordáis que ayer hablaba aparte de la confianza que ya la hemos destacado de ser conscientes de tomar decisiones en conciencia tanto yo cuando pueda tener que trabajar con ella que hemos trabajado por ejemplo últimamente en crear un inventario y al crear ese inventario hemos hecho todo ese tipo de cuestiones de qué quieres que pase con esto porque todos nos vamos a morir os lo recuerdo de nuevo y entonces es bueno pensar sobre qué va a pasar con tu obra por ejemplo ahora que te acabas de trasladar aquí a España pues hay obra en Toronto hay obra en debajo de la cama debajo de la cama hay obra en muchas partes ha venido a España porque acaba de empezar su doctorado en la UPV y en Valencia que UPV puede ser el País Vasco y me iba ah sí tomar decisiones en conciencia eso es algo que también trabajamos mucho le hacía preguntas para que se diera cuenta de que da igual si decides que no te importa lo que pasa con la obra pero lo decides no es que pasa simplemente desaparece y digo uff desapareció ¿puedes hablar sobre eso? sí totalmente aparte yo trabajo creo que esa esa conversación que tuvimos sobre sobre materiales yo trabajo con materiales como el papel muy importante ¿no? el papel que a veces no tiene ácido otras veces es lo que hay y es lo que hay y entonces bueno pues es papel lo que sea para mí ha sido muy importante también hablar con luz para comprender los sistemas de de exposición y como los sistemas de exposición contribuyen a la obra no solo aquí y ahora sino como van a contribuir ¿no? entonces tomar la decisión por ejemplo yo a mí me gusta hacer esos sistemas de exposición transparentes entonces trabajamos en qué tipo de alfileres podemos encontrar para colocar este papel y también me acuerdo que hablamos de ya de cosas más también a lo mejor quizás más estéticas pero bueno esos alfileres se pueden poner en cierto ritmo cómo contribuye esa pequeña ¿no? esa pequeña pieza al significado de la obra y eso me parece me parece muy interesante porque el tema de la conservación creo que está muy ligado a mi obra en el sentido de que es una obra siempre muy frágil o parece frágil y entonces el hablar con Ruth también como me ha permitido reflexionar a cómo hacer todavía más visible esa fragilidad del tiempo no esa fragilidad del material gracias a ti en pantalla tenéis su web por si queréis investigar un poco más sobre su proceso y sobre su trabajo y en la web que os habló ayer Eva está el link a la segunda entrevista que hicimos que esa segunda entrevista está hecha después de este proyecto de la Habana y la hicimos justamente porque a mí me interesaba mucho saber qué había pasado bueno la hicimos por dos motivos el primer motivo fue porque la primera entrevista se nos borró no se grabó nunca no siquiera se borró creo que no se grabó nunca que la tenemos la tenemos en audio porque yo siempre pongo como el teléfono en medio por si acaso pero no tenemos el vídeo que habíamos sufrido tanto para crear y la primera entrevista sucedió en el entorno de su exposición de tesis de máster y ahí también la hicimos in situ de la exposición para poder estar rodeados de esas imágenes porque habíamos trabajado mucho sobre cómo instalar la obra y cómo esos alfileres que ya he hablado acabaron formando parte de ese pequeño agresión dolor sobre el papel que tenía mucho que ver sobre lo que estaba contando la obra ¿quieres explicar un poco lo que contaba esa obra? Sí, esa obra se llama Las cosas que se quedan y es un trabajo también sobre la memoria es una obra sobre la memoria yo soy de Murcia sobre la memoria en el contexto del levante del Mediterráneo y esa mezcla entre la memoria histórica y también las políticas actuales criminales de la Unión Europea contra los migrantes y cómo todos esos cuerpos esa muerte se encuentra sobre las playas y mi sensación también al ir a la playa y también ir a la playa como un cuerpo queer la memoria de lo queer en la costa que fue muy importante siempre se habla de Madrid o de Barcelona pero creo que en el contexto del Estado Español lo queer ha crecido mucho en la playa y entonces me apetecía también hablar de eso son recuerdo que son 70 dibujos hechos a lápiz muchos de ellos a partir de archivo y están colocados están sobre una no están ahí ¿no? no solo un palito de sobre un palito de madera que luego está pegado con celo negro al dibujo ¿qué pasa con este celo? ¿por qué este celo? si hablamos mucho del celo yo ahí fue una decisión muy consciente de utilizar el celo negro aún sabiendo que podía dañar el papel pero me gustaba esa idea de pelar como tiene no sé esa agresión ese siempre se puede luego pintar si se mancha algo porque el papel estaba en los dibujos que no suene yo tampoco como que estoy aquí tirando mis dibujos ¿vale? o sea los dibujos que estaban pegados sobre un cartón y el cartón es lo que estaba pegado al celo entonces bueno pues no era el dibujo directamente lo que se manchaba pero lo que sí que es verdad bueno perdón voy a seguir porque es el palito como había 70 en la sala y luego había arena ¿vale? cada uno estaba puesto de pie y había como un montículo de arena y estaban puestos como en constelación entonces y todos mirando a diferentes lados siempre la parte de atrás es negra entonces tú te tienes que mover en el espacio para ir descubriendo los dibujos ¿no? y nunca los ves todos desde ningún sitio se ven todos al mismo tiempo una cosa de la que no hemos hablado en la conservación es que todos mis dibujos son muy son muy vulnerables esos son los dibujos originales no están enmarcados yo tengo una amiga comisaria que cada vez que ve una exposición mía se pone fatal porque no hay nada que esté protegido había niños corriendo por la galería jugando con la arena esta exposición bueno la que habéis visto por supuesto la cantidad de cuerpos que han tocado esos dibujos ¿vale? todas partes del cuerpo y otros dibujos míos que realmente son muy vulnerables la gente puede entrar con una copa de vino a la exposición y son los dibujos pero tomabas la idea o sea tomabas las decisiones en conciencia sí absolutamente porque también creo que para mí es una cuestión de confianza volvemos a lo mismo yo confío en que la gente no lo haga de que no se cae la gente realmente la gravedad no haga que se caiga la copa de vino y si se cae pues no sé lo que pasará pero quizás siga utilizando tú esa conversación o esa conversación de pues si se rompe no sé no pasa nada porque creo que esa sensación de peligro para mí de esa sensación del espectador andando y sabiendo que puede destruir la obra eso me gusta transformarla puede transformarla en vez de destruirla sí, para mí no es pero creo que no, digo para ellos cuando tú vas andando en una galería y que puedes tocar la obra y se te puede caer hay una sensación de peligro para ellos no para mí a mí no me molesta ¿quieres decir algo más? porque nosotras podemos seguir hablando así forever pero lo dejamos aquí porque queríamos solamente centrarnos en una obra porque era la obra que era justo después de la primera entrevista y cómo había afectado la entrevista pero ahora vosotros podéis hacer preguntas hola Julia bueno, gracias gracias Gracias.